¡Ja ja ja! Arrancó el toque de queda los domingos por el Super Canal Caribe Internacional. Esto es el Reynoso y su maquinaria. Se lo dice Salito Piano, la industria. El bambú, después de tantos años... ¡Eso! Seguimos en vivo en esta super maquinaria. En tres minutos vamos a hablar de migración. Atención la gente que quiere preguntar, que quiere hablar con la licenciada Jacqueline. Ya está aquí en minutos. Estará conversando con nosotros sobre los temas de interés de migración. Y también hay muchas cosas buenas en el programa. Ya tengo en vivo en minutos también a Héctor Gómez. Vamos a hablar de deportes. Deportes, ¿qué está pasando con el Licey? Las aglas. El escogido. El escogido. Los leones. Pero no solamente de deportes. Por ahí están los tres caballeros más elegantes de la maquinaria. Ya lo saben. Hablar de política. Están encendidos. Sí. Vamos a hablar también de política en un momentito. Bueno, mientras tanto, señores, mucha gente me pregunta quién me hace mi chaqueta. Talmando me preguntó, pero mira, está bonita la chaqueta. Ellos saben hacer su trabajo. Pues mire, esto me lo hizo como todos los domingos. F y L Chacabanas. No solo Chacabanas, porque también haces chaquetas y trajes muy hermoso. Así que el teléfono es el 829. ¿Usted quiere vestir como yo? Mírenlo ahí el teléfono. 829-371-2839. 829-371-2839. F y L Chacabanas. Llame para que vistas como yo, que yo no tengo problema. Es lo mismo que los que quieren tener la escenografía como yo. Llamen a Bianca Santana. Pero como esta no la van a tener porque ya no se repite. Pero para lo que quieren, para lo que quieren esa escenografía de Bianca Santana que está en pantalla. Oye, qué bonita toma Benito. Benito, tú eres el mejor Benito. Todo lo que quiera tener una escenografía así como lo hace Bianca Santana. Llámenla, pero no le pidan esta porque esta es exclusivamente de la super maquinaria. Exacto. No, porque le están pidiendo esta, no es esta. Bianca tiene 20 mil diseños nuevos. Ya lo saben. Bianca la dura. Para que sepa. Mírame. Sí, te miro. Te estoy mirando. Confecciones, mírame. Oh, te miro. La chica. Bellísimas las chicas. La chica está ahí de confecciones. Mírame. Mírame. La vueltecita y todo, chicas. Mírame. Cuando usted quiera confeccionar cualquier traje a la medida, solamente debe comunicarse con nosotros. Confecciones, mírame. 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 Mírenla. Le están hablando. Confecciones, mírame. Mírame. Muy sexy. 8, 4, 9, 3, 15, 0, 6, 92. Y 3, 9, 9, 15, 97. Mírame. Confecciones, mírame. 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 Que ando bien vestido. Mírame. Confecciones. Mírame. Mírame. Obligado hay que mirarlo. Sunset My Car Story. ¿Qué? ¿Qué? Sunset My Car Story. Mírame ahí. Qué linda se ve esa. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos de todo. Tenemos maquillaje. Accesorios. 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 Háblen ustedes de mujeres. Óigame. En Sunset, usted puede encontrar lo que usted necesita. Maquillaje, cremas, perfumes. Labiales. Fajas. O sea, todo lo que usted necesita para su regalo ahora en Navidad o para su persona. Usted lo puede encontrar en Sunset Makeup Store. Entre y llame, o llame, llame a Suani Hernández. Claro, ahí están los teléfonos en pantalla. ¿Cuáles son los teléfonos para hablar con Suani Hernández? El teléfono es 829-855-5603 y 829-263-6050. Sonando Ricky Castro, la mole de Nueva York. Sonando fuerte en esta super maquinaria navideña. Estamos en Navidad, señores. Empezó la Navidad. Empezó la Navidad en la maquinaria. Por lo tanto, arrancó la Navidad en toda la República Dominicana. ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué rico! Lechonera al sabor. Lechonera al sabor. En la autopista que va para el Cibao, llegando a Villa Altagracia, ahí está la lechonera al sabor. Hay un especial, señores. Pero un especial para 30 personas por solo... ¿Para cuántas? Para 50 o 60 personas en lechonera al sabor. Por solo 15.200... Oye, eso. Con 15.250 pesitos. Comen 50 o 60 gente. Licenciada, aproveche ese especial. Lechonera al sabor. Teléfono en pantalla. Llame y solicite su lechón con tiempo para estas fiestas navideñas. Lechonera al sabor. Buenas, Ricky Castro, la mole de Nueva York. La mole de Nueva York. En solo minutos. Esta tarde, un cierre espectacular con Davidito Gada. David Gada, sus temas, sus éxitos. Su nuevo... Tú no eres la mala, ¿eh? Tú eres la buena. Tú no eres la buena. Tú no eres la buena. Tú no eres la mala. Tú no eres la buena. Ni tú tampoco. Yo soy la buena. En breve voy a hablar. Tengo un invitado de lujo. Héctor Gómez. Vamos a hablar de deporte con Héctor Gómez. Ese sí es duro, Héctor Gómez. Esa es mi familia, es. Saliendo con el... Mira, Héctor me llamó después de tener un interesante conversatorio y un almuerzo con el presidente Luis Abinader. Oye, ¿cómo que está Héctor? Héctor Gómez está a nivel de la presidencia. Perdón. Excuse me. Vamos a hablar de Sammy Sosa y esa cosa, ¿eh? Señores, vamos arriba y regresamos. Vamos a hablar de migración. Atención, la gente, migración en solo segundos. Regresamos. Súbelo, Lozano. Esto es pa' que agarres la onda. Davidcito Cada en vivo. En solo minutos, en esta supermaquinaria. ¡Uepa! ¡Súbelo! ¡Vámonos, que ya no va! Que ya se queda. El Puntero. ¡Vámonos, que ya no va! ¡Vámonos! Es que antes con ella tengo un compromiso